Producción es Bombelandia, se comprase presentarle el otro video... Wey, es acá wey. Espérate, wey. ¿Qué? ¿Qué, wey? Ah, sí, perdón. Ya, wey, ya, wey. Toma uno. Ahora, procedemos al idiota más idiota. ¡Ah, que no! ¡Wey, wey! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Te vas a desaparecerlo. ¡Ay! ¡Ay, wey! ¡No mames, wey! Dije ese desaparecerlo. Lo convertiste en mierda, wey. ¡No mames! Oye, wey, te pasaste neta, wey. ¡Devuélveme a mi amigo! ¡Devuélveme a mi amigo! ¡Devuélveme!